Y hoy a las 12 de la noche, recordando los tiempos aquellos en que Juan Esteban Olivero Félix iba a la Junta Central Electoral y se sentaba ahí esperando, esperando, desde el último momento, para depositar la solicitud de inscripción del doctor Joaquín Balaguer, yo me pregunto cuál será... Y después de eso, eso era emblemático. No, que yo no voy. Pero después se dio otra epopeyas en el que antes eran listas cerradas, los diputados, los regidores. Eso quisieras tú ahora. Y hay famosos de los partidos, mira, que se iban con la lista. Ay, pero no diga que ese hombre está muerto, ya no hable de eso. No, 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 no hay uno que es gallero que está vivo, no, hay un gallero que está vivo y tiene puela, y le dicen kiki. Al gallito le dicen kiki. Y usa una chaqueta de cuero. Lo que yo quiero decir es que hoy, a las 12 de la noche, se cierra el plazo de inscripción, de registro de alianzas, y reservas, y reservas, y recordemos que hace cuatro semanas, o cinco semanas apenas, los partidos de la oposición, con justeza, reclamaban una resolución que había dictado la Junta, regulando el cómo hacer la alianza, si los porcentajes iban a ser por tramos o totales. Al final se resolutó. Recuerda que la Junta le hizo caso a la gran mayoría de los partidos. Es correcto. Que incluyendo partidos aliados al PRM, y que el PRM tenía una posición contraria a que se modificara lo pedido por la gran mayoría de los partidos, finalmente la Junta atendió a los llamados. Salomónico. En términos jurídicos. Pero al final, todo ese resolutar tenía como objetivo preparar las condiciones jurídicas para un plazo que vence el día de hoy. A las 12 de la noche. Ahora, recuerden... Entonces, la pregunta es, nosotros no vamos a estar, disculpa, Diurca, no vamos a estar en el aire cuando esto pase. Estamos en el terreno especulativo, evidentemente, pero ¿cómo se va a reconfigurar el panorama? Porque mañana, a las 8 de la mañana, van a haber alianzas sobre la mesa y van a hacer cuotas y van a haber reservas. Sí, pero recuerden, por ejemplo, en el caso de las reservas, las reservas se reservan el espacio, pero no necesariamente se reserva con un nombre determinado. O sea, aquí nadie puede decir, me reservaron una candidatura porque su nombre no está registrado. Ah, no, pero espérate, hay casos específicos que caen. Bueno, hay casos específicos. Por ejemplo, el PRM se reservó la Senaduría de Santiago. No, ya no está reservada porque... Enséñalo ahí. Se reservó la alcaldía del distrito. Friendly, publica eso que te envíe, Friendly. Seis senadurías. El distrito, Santiago. Pero en el caso de Santiago, la información que tengo, en el caso del PRM... Ahí está. La información que tengo es que... Para hablar el jefe de campaña de Valentín. Amigo mío, Valentín. Lamento mucho. ¿Qué puso Valentín ahí? El síndico de cambio. Eso está circulando. No, no, llámene a Julio. Eso está circulando. Mándenle la factura. Mándenle la factura, Valentín. El PRM, tengo entendido, esto no es ninguna información oficial porque yo no soy vocero. Para las radios, ¿qué es lo que está saliendo ahí? Pero, eh... Pero ustedes ni siquiera son... Lengy, pero diga para las radios porque está en televisión eso nomás. Ah, bueno. Oye, yo lo digo, está saliendo. Vuelvan a ponerlo ahí. Vuelvan a ponerlo ahí. Dilo tú porque... No, no, dice Julka. Dice Julka que lo pongan, que le enfoquen bien el logo. Aquí hay un afiche de Julio César Valentín, dígase, ex senador del PLD. Es diputado. Julio César, diputado y expresidente de la Cámara de Diputados. Julio César Valentín, sí, amigo, amigo de uno. Y dice que es el síndico del cambio. Juli, eso, bueno, eso es lo que te iba a decir. Lo que se dice es que en Santiago se reservó realmente en muchas posiciones. A favor del partido del presidente del Senado. Eso era lo que estaba haciendo el fin de semana, ¿eh? Del presidente del Senado. Algunas sindicaturas de las lomas, de las montañas, de la sierra. Algunas sindicaturas, sindicaturas en alguna parte de Santiago, de los municipios de Santiago. A favor también de Valentín. Pero ¿cómo hacía favor de Valentín? Bueno, porque Valentín tiene un partido, ¿cómo que se llama? Algo de justicia. Primero justicia. Primero justicia. No, no, pero es algo como justicia. Y va a tener que mercadear ese partido. Realmente se dice que Valentín es uno de los grandes beneficiados de esa reserva. Y el mismo presidente del Senado, ¿cómo se llama? ¿Tú no sabes qué? 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 ¿Tamlo de estrella, no? ¿Tamlo de estrella? ¿Tamlo? Síndico por Santiago iba a ser Ulises Rodríguez. Pero tiraron una bola también hoy. Ulises ha hecho un gran trabajo, pero lo que tú estás diciendo... Pero hay reservas de esas dos posiciones. Sí, pero lo que tú estás diciendo está en el terreno de la especulación, porque, repito, las reservas, se reserva el espacio. El espacio no tiene un nombre determinado. Pero hay casos en que sí. Como tú estás especulando... Si se reservaron las del distrito, la senaduría, ¿va quién es? Pero, está bien. El PRM. Óyeme. Grimer, independientemente de que tú estés especulando... No, no, especulando, no, 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 la política es... No tiene... Cuando tú reservas es para... Cuando tú reservas es para preservar o para negociar. Ahora, mañana que vamos a ver qué pasa con esto. Mira, antes de seguir... Con la información que se publique. Fafa, decía Lenchi, hablaba de las alcaldías, y me mandan una información que parece de... ¿Cómo es? ¿Y Tarbillo? ¿Tabardillo? ¿Tabardillo? Parece de Tabardillo, pero no. Es del municipio de Cristóbal. La alcaldesa del municipio de Cristóbal, la provincia de Independencia, Sandra Peña, prepara sus maletas para próximamente el paso al Partido Revolucionario Moderno, cuya organización política se reservó la plaza de cara a las elecciones municipales de febrero. De los dirigentes del PRM, porque se pasan la vida entera adversando... Por casualidad con esa noticia. Se acaban adversando a personas que estuvieron en el gobierno y de repente ahora, estando en el gobierno, tienen que darle la cuota a quienes están en la oposición. Lo de la oposición... ¿Cómo es? Pero en otro orden también. Todo esto va a traer revuelo en los partidos. Ahora, lo que sí podemos... Y especialmente en el PRM. Lo que sí podemos decir... Principalmente en el PRM. Si usted se queja o se quejaba de que había mucha publicidad de partidos políticos, muchas imágenes, muchas vallas, muchos anuncios, mucha gente brincando, saltando, brincando balcones, cosas así, tengo para decirle que la pre-campaña comienza el 2 de julio, es decir, que todavía no comienza. No, eso empezó. Yo he visto afiches y letreros y vallas que no tiene madre. A mí me extraña. Y mucho de la fuerza de pueblo... A mí me extraña que tú me estén diciendo porque... Tú me dijiste que no, que no había campaña. El PRM se reservó la senaduría de La Vega, pero para perderla, porque ahí va Euclides Sánchez. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.